Lectura tomada de Éxodo capítulo 3 versículo 1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Getro su suegro, sacerdote de Madian, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Llegó a Joreb, el monte de Dios, y se le acercó el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró. Y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy Dios tu padre. O sea, ya ve, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tomé este capítulo en específico, para que ustedes entiendan que donde está el Señor es una tierra santa. Donde se habla la voz de Dios, es un sitio que hay que quitarse las sandalias. Es un sitio en el cual él se reconoce y se identifica como Dios nuestro Señor. Y eso me hace entender que hay lugares en específicos que el Señor toma como suyo, pero también hay lugares donde usted es quien lo invoca. En este mismo sentido, donde usted invoca al Señor, la presencia del Señor llega. Donde usted invoca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega. Cualquier persona que usted llame desde el cielo, llegará a su casa, que yo hablo mucho de este tema, lo que usted invoca. ¿Qué sucede? Asimismo, como Moisés tuvo la oportunidad de ir a este suelo santo, y el mismo Dios le dijo que se quitara las sandalias porque era santo, así hay lugares contaminados, donde hay muchas personas que han muerto, donde han pasado tragedias, y estos sitios están colmados de almas errantes, de demonios y de almas condenadas. Uno de estos casos es el bosque de... que se encuentra en Epping, en Essex, Inglaterra, que es uno de los escondites preferidos de criminales, y es un lugar predirecto para esconder cuerpos. Ahí nos damos cuenta que lo que está rigiendo ese bosque es el mal, porque realmente en este bosque o han matado a alguien, evidentemente, o han enterrado cuerpos de manera trágica o de igual manera se han suicidado. Estos son los bosques, yo tomé algunos de los cuales para que ustedes entiendan que estos son lugares que están contaminados y que necesitan liberación. Entonces se dicen que en los años 60 se encontraron docenas de cadáveres, y se dicen que hay personas que han escuchado ruidos extraños y visiones fantasmagóricas. Esto es una de las razones por las cuales la gente sí puede escuchar esto, y sí puede ver cosas porque se encuentran almas de personas que no pudieron ser enterradas de manera correcta, hay a veces que invocan demonios y quedan malditos, y hay a veces que son brujas que trabajan ahí, que hacen que el lugar, que a veces le dicen bosques encantados o bosques embrujados, el lugar se contamine, y lamentablemente no ha aparecido un sacerdote exorcista o un grupo de personas que invoquen liberación o que puedan trabajar con los sacramentales, en ese sentido, para purificar el lugar. Entonces, vamos a hablar ahora de Elfin, que se encuentra en el condado de San Diego, que es uno de los lugares preferidos para los fanáticos del terror, vamos a ver por qué. Hay muchos mitos y leyendas sobre el bosque, dicen que gitanos ocuparon estas tierras a principios del siglo XIX, y los cuales los asesinaron por los cuales creen que estos gitanos echaron una maldición. Esto sí puede ser cierto. Cuando una persona maldice un lugar, el lugar queda maldito. Cuando una persona bendice un lugar, Dios hace la obra. Asimismo, donde usted invoca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega. Asimismo, cuando usted reza un Ave María, llega a la presencia de la Virgen María, y a veces se puede sentir el olor a rosas. Asimismo, cuando de igual manera Dios quiebra nuestro corazón en ese mismo lugar, asimismo, el maligno cuando actúa, los demonios llegan en el momento que usted echa maldiciones, y el lugar queda contaminado. Entonces, se dice que una mujer fue testigo de apariciones demoníacas y hasta fantasmas, y que se aparece una mujer vestida de blanco, un espíritu de un caballo, y huellas que aparecen de manera misteriosa, sin que nadie haya caminado por ahí. Entonces, yo también quiero hacerlo para que ustedes entiendan, no es solo los bosques. Lo que pasa es que tomé el ejemplo de los bosques, porque son lugares en específico, donde sí se han escuchado gritos, donde se han aparecido demonios, que la gente los identifica así, porque son cosas horrorosas, y donde la gente se siente mal, donde se saben que son leyendas de maldiciones, en los cuales nosotros tenemos que hacer conciencia que así como existen bosques que están contaminados, nuestros sitios donde vivimos también pueden estar contaminados. Aquí viene uno de los bosques más terroríficos, que es el bosque suicida, que lo apodan así en Japón, en Aokigar, que es el segundo lugar en el mundo con ranking de los sitios predilectos para quitarse la vida, el señor reprenda al diablo. Por Japón hay que orar mucho, porque lamentablemente Japón es muy hermético con el cristianismo, allá ellos no están de acuerdo con el cristianismo, no le han dado la puerta para que Jesús actúe, son muy pocos los cristianos, por lo cual la actividad demoníaca es muchísimo mayor. Entonces, imagínense usted que en el 2010, 247 personas intentaron suicidarse y de ella lo lograron 54. Yo sé que muchos psiquiatras dirán que eso es problema de depresión, y nosotros sabemos que eso es porque el demonio de suicidio, que sí existe, y el demonio de muerte habita en ese bosque, y cuando la persona se siente triste, va para allá y encuentra la fortaleza suficiente que el diablo reprenda para cometer este acto. Hay que orar por eso, para que Japón sea liberada en este sentido, y que estos sitios también tengan la oportunidad de ser liberados por el Espíritu Santo. Tenemos también, en otro de los recuentos, el Bosque Negro de Alemania. El Bosque Negro ganó su nombre gracias a su densidad, porque hay mucha niebla, que hace de la luz solar no alcanza casi a penetrarlo. Los mitos son muchos, pero vamos a recordar que en este sentido, se acuerdan las leyendas de los celtas, ustedes saben que adoraban dioses politeístas, que eran demonios realmente a los que adoraban, porque ellos se les pedía que sacrificaran niños, que sacrificaran personas. Recordando que cuando Jesucristo vino a este mundo, que instituyó la Eucaristía, ya no hay que ofrecer animales al Señor. Ya el sacrificio más grande que se hace en este mundo es la Eucaristía, sacrificio sin sangre, pero que el Rey de nosotros es sacrificado en cada Eucaristía, por la cual ya no se necesitan que estos atroces sacrificios se den. Cada vez que sacrifican a alguien, a un Dios, no es al Señor, es al demonio. Y por eso los niños cuando los sacrifican es para darle sangre inocente al diablo, para burlarse de Jesús en su sacrificio. Y eso lo hacen en mises satánicas. Vamos a hablar del bosque de Oyabaquiu en Rumania. Miren, un técnico militar capturó en 1968 una fotografía de un supuesto ovni. Los ovnis realmente, yo no puedo descartar que existan extraterrestres o no. Lo que yo sí puedo ver es que la mayoría de los testimonios de las personas que dicen estar en contacto con extraterrestres dicen que huelen a azufre. Y ustedes saben que el azufre se encuentra en el infierno. Y otra cosa extraña es que muchas de las características que ellos dicen de estos extraterrestres es que tienen manera, tienen forma de reptilianos. Es decir, ustedes saben que eso de serpientes, de dragones, de animales que se arrastran, representan a los demonios. Y aparte de eso, en algunas ocasiones han buscado libros demoníacos, satánicos, que el Señor los reprenda, donde las mismas características que ellos dicen de los demonios asimismo están representados estos extraterrestres. Entonces, en este bosque podemos observar que asimismo ellos están tratando de advertirnos que son extraterrestres, pero realmente se enmascaran demonios porque en estos bosques simplemente, en este, en el caso de Rumanía especialmente, ellos se juntaban las brujas a ser aquelarres. También tenemos en esta lista, este, Dane Woods Armadden en Inglaterra, también en Inglaterra. Son apodados por las de Smart en Inglaterra. Como los bosques de los gritos, debido a los alaridos que se escuchan de los visitantes cuando se encuentran en sus profundidades, además de susurros misteriosos. Cuenta la leyenda que un hombre fue capturado en el siglo XVIII por las personas que vivían ahí y fue asesinado por lo que su fantasma todavía aterroriza el sitio. Eso también puede ser verdad. Porque, evidentemente, o son almas errantes o son almas condenadas. No son almas del purgatorio porque las almas del purgatorio están tranquila. Purgando sus pecados. Y cuando la persona no está en paz, es que se puede escuchar sus gritos en este caso. Entonces, dicen que su fantasma todavía está ahí y que también se las atribuyen a una masacre que hubo en 1948. Todo esto porque estos sitios no han sido liberados. Vuelvo y repito, cuando nosotros en un sitio así vamos, echamos agua bendita, cuando nosotros hacemos oración de liberación, rezamos el rosario, se hace el rito de exorcismo. Esos lugares pueden ser liberados. Solo estoy haciéndole la noción de que todo esto sucede por entidades demoníacas. No tiene nada que ver con magia porque la magia al final también tiene que ver con hechicería. Y mucha gente está equivocado pensando que existe lo bueno, que existe lo malo y que hay algo intermedio. Y eso no es verdad. O son lugares santos, como habíamos hablado anteriormente, en la zarza ardiente, donde Jesucristo, donde Dios Padre, perdón, le dijo a Moisés que se quitara las andarias. O son lugares contaminados, como estamos observando en estos bosques embrujados. Seguimos con el bosque de Doe Hill en la India. Miren una cosa. El Doe Hill Victoria's Boys School es un colegio para barrones de Kuseron, India. Y el bosque que lo rodea es uno de los lugares con mayor reputación fantasmagórica de todo el país. India tiene algo muy peculiar y es que es un país politeísta también. Hay muchísimas religiones y esto también causa mucha controversia y mucho problema. De hecho, ustedes saben que ya tienen varios años matando cristianos porque quieren eliminar el cristianismo también. Y esto es simplemente porque cuando crece el paganismo de manera exuberante en un sitio, quieren y ustedes saben que el paganismo al final son invocaciones de demonios, quieren acabar con el cristianismo. Ustedes saben que Jesucristo está por encima de todo el mundo. Entonces, aquí se rumorea que se llevaron a cabo varios asesinatos. Continuamos con lo mismo. En los sitios donde se asesinan muchas personas, hay que orar. Hay que orar por las almas del purgatorio de ese sitio. Hay que orar por las almas delante de ese sitio. Porque hay muchos espectros que pueden aparecer. De hecho, en este bosque dice que se aparece un niño sin cabeza paseando entre los árboles. Y esto lo bautizaron como el sendero de la muerte. Aquí el recuento de los bosques embrujados. Vamos a bendecir nuestros hogares. Vamos a bendecir el lugar donde vivimos. Pero vamos a bendecir los parques también. Los parques y los bosques donde usted se encuentre. Que sean lugares solitarios. Donde usted camine. Que usted sepa que hay personas consumiendo droga. Que ustedes sepan que son sitios de prostitución. Que ustedes sepan que son clínicas abortistas. Ustedes pueden ir con su rosario tranquilito. Rezando el paso. Consagrele el lugar a la Virgen. Hágale la señal de la cruz. Procede de manera silente. Agua bendita. Sin mucha bulla. Porque poco a poco nosotros podemos ir dispensando las tinieblas. Y trayendo la luz a nuestros hogares. Recordando que Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Y que de igual manera es luz para donde nosotros nos encontremos. Entonces yo quiero en ese sentido que ustedes no solo bendigan sus hogares. Sino que también bendigan en todos los sitios donde ustedes viven. Y que recen por las almas errantes que se encuentran en los sitios también donde ustedes viven. Porque así mismo se liberará el lugar donde usted se encuentra. Porque a veces no sabemos cuánta gente han matado donde vivimos. No sabemos si existen brujos que viven a nuestro alrededor. No sabemos cuántas personas contaminadas de prostitución, de pederastía y de drogas. Que son contaminaciones muy fuertes que se encuentran a nuestro alrededor. Y lo que nos corresponde a nosotros es simplemente humildemente entregarle nuestros sitios a Jesús. Y a invocar a San Miguel Arcángel evidentemente que rompa con su espada todo demonio de suicidio. Toda maldición que se encuentre a nuestro alrededor. Porque de esa manera estamos librando la batalla espiritual. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bendiga nuestros hogares. Bendiga nuestra familia. Y bendiga nuestro país. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.